La Escuela Normal Superior Pérez Vítero José Gómez Izaza ocupó el primer puesto en las pruebas Averonce a nivel municipal. Con un promedio ponderado de 55.38, esta institución educativa se ubicó en el primer puesto a nivel municipal, en el 193 del departamento y en el 499 a nivel nacional, lo que les permite pasar de la categoría B a la A. Este resultado a nivel académico en una prueba externa pues significa para la institución primero una alegría muy grande, porque vuelve a posicionar la escuela normal como una institución de alta calidad, pero también significa que tenemos un gran equipo humano que presenta una calidad académica y técnica en lo que hace, desde sus prácticas pedagógicas en las aulas y en el mejoramiento continuo, que es una de las metas que tiene la escuela normal para el trabajo y el desarrollo del municipio. Como institución educativa el proceso de preparación pues inicia desde unas buenas prácticas pedagógicas de los maestros, nuestros profes desde hace varios años vienen desarrollando unos procesos de intervención pedagógica direccionados a fortalecer esas competencias, esas habilidades básicas y obviamente pues este año ya para finalizar, pues digamos intensificamos a través de unas jornadas de preparación en las tardes, los días sábados, donde también los estudiantes se familiarizaban un poco con los tipos pues de preguntas, con las competencias que se evaluaban en cada una de las áreas. Realmente considero que más allá pues de este tipo de ejercicios que también son muy significativos y muy valiosos, también pues es la calidad de todos los procesos institucionales que desarrolla la escuela normal. Recordemos que la escuela normal es una institución que realiza investigación acerca de la práctica pedagógica, una institución que constantemente está generando proyectos de intervención alternativos desde todos los enfoques pedagógicos que manejamos, entonces todo eso confluye pues para obtener ese resultado. En esta oportunidad las áreas donde la institución educativa normal superior obtuvo unos mejores resultados fueron las de matemáticas e idioma extranjero. Valga notar que en los otros componentes, lectura crítica, ciencias naturales, ciencias sociales, pues la institución ya tenía un buen resultado y vamos subiendo, pero en esas dos áreas es donde la institución ha tenido como un fortalecimiento mayor, entonces pues eso obedece también al ejercicio juicioso de los maestros, desde su intervención pedagógica pues direccionada a fortalecer en los chicos esas habilidades. Ha sido como un proceso que hemos llevado ya desde ya va mucho tiempo, fomentando mucho lo que es la solución de problemas dentro del área, nos faltaba mejorar mucho en ese sentido, y además este año adicional a eso le hicimos la misma institución, nosotros mismos la preparación para las pruebas a ver, que era de pronto el otro factor que nos faltaba un poquito, que era que ellos supieran cómo responder y eso, pero en general también ha sido más que todo lo de la temática, reorganizar el plan de área que en nuestro caso se llama macrocurrículos, para que pues tuviéramos, enfocáramos mucho en lo que fuera más esencial dentro del área de matemáticas. Hubieron jornadas extendidas, vinimos los sábados a realizar talleres de comprensión lectora, todo fue un proceso, sí, fueron varias clases en las que estuvimos estudiando, cómo es el IFES, qué clase de preguntas salen y todo eso. Eso para mí significa mucho, porque uno puede evaluar a la institución y a sí mismo, con los resultados de la prueba puedo ver que estoy bien preparado, digamos para asumir alguna carrera universitaria y el colegio muestra grandes resultados a la hora de preparar a sus jóvenes, que es lo que hace la institución. Cabe resaltar que esta institución educativa ocupó el quinto lugar entre las escuelas normales superiores de Antioquia, siendo solo superada por las cuatro ubicadas en el área metropolitana. ¡Gracias!